Nos encontramos con el ingeniero Domingo Enciso Yaranga, él es jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Distrital de Punchana, lo que también agrupa, digamos, lo que es el tema de defensa civil. Y voy a ir acá para preguntarle directamente, en Jereza hemos visto el sistema de lucha contra incendio que está desactualizado, sus extintores ya este noviembre va a cumplir un año que han vencido su carga. O sea, el sistema de alarma, por ejemplo, también está un poco descuidado. ¿Defensa civil o usted como jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres, en algún momento los han supervisado? Bien, buenos días. Gracias por la entrevista y las preguntas. Efectivamente, es una entidad pública y no tiene por qué estar ajeno al cumplimiento de las normas de seguridad. Entonces, toda entidad que tenga más de 20 trabajadores a más, tiene la obligatoriedad de contar con un ingeniero de seguridad o un supervisor de seguridad que ve precisamente esto. Ahora, nosotros como la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres no estamos ajenos. También estamos para fiscalizar, evaluar si es que se está cumpliendo. Este ingeniero de seguridad, que no solamente ve la parte preventiva, también ve el tema que le involucra el de salud ocupacional, tiene un rango de desenvolvimiento. Es conocido, ¿no?, de que a veces las entidades públicas demora un poco el trámite en gestionar, en gestionar, este, que estos equipos de extinción, como tú lo estás mencionando, este, tengan, pues, este, las características óptimas, ¿no?, de que el extintor sea el adecuado para ese ambiente donde se está. Entonces, lamentablemente, si usted ha verificado que en Jereza está vencido, pues, deben de cambiarlo. Ahora, ustedes, en esta, a ver, tienen 10 meses, no han supervisado ni una vez, porque entiendo que sus funciones es esa, justamente el tema de prevención. ¿No han verificado ni una vez todavía a Jereza? A Jereza puntualmente no. Estamos, hemos verificado, sí, este, acá, por ejemplo, estos centros, este, del INAVIF, algunas entidades públicas. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no a Jereza? No, está dentro del proceso, o sea, ellos tienen un certificado de defensa civil que lo involucra a todas las entidades públicas, más no el de licencia de funcionamiento, pero sí el certificado de defensa civil, en la cual, si es que no, hay un incumplimiento. Pero no es función de ustedes verificar, justamente, y prevenir cualquier desastre, o sea, prevenir cualquier incendio. ¿Por qué no lo han hecho, ingeniero? Bueno, tenemos un programa que estamos abarcando ciertas partes que involucra a parte privada y público, y, de repente, no, no hemos abarcado todavía ese punto, pero sí está dentro de lo que vamos a verificar. Así que no, no, no estamos, que está dentro del programa y estamos, este, trabajando en ello, ¿no? Tanto el privado y el público que ambos tienen que cumplirlo. Sí, ya hemos verificado a otros entes públicos, como te menciono, pero a Jereza todavía no... Pero me ha mencionado un par, ¿eh? Me ha mencionado un par, y hay muchos más acá en el distrito. Ahora, este, yo recuerdo que hace algunos meses he ido, bueno, creo que eso no es jurisdicción ya del distrito, pero hay otros, estos IPRES ahora que también tienen esa misma situación, y entiendo, si en la Jereza no actualizan, no recargan sus extintores, no están actualizados, pues, obviamente, en la CIPRES con más razón. Ahora, así como le exigimos al privado, porque si el privado, si un restaurante, si un bar, no tiene estas condiciones actualizadas, inmediatamente ustedes multan. Sí, hay plazos, no es que inmediatamente se multa, si hay plazos, se conversa, se le da todo este espacio. Y yo no justifico la falta de ninguna manera. Entonces, por eso, yo me pongo a pensar, ustedes ya dan un plazo y todo, y si no cumplen multa, ¿y quién les multa a ustedes por no cumplir sus funciones? Bueno, las entidades públicas, nosotros estamos, tenemos a la Fiscalía, la Contraloría, lo tengo... Bien, yo podría denunciar, digamos, por omisión de funciones, por negligencia a ustedes, por no verificar, digamos, a conciencia, porque yo, por ejemplo, veo acá varios trabajadores que están acá, en este lugar, cuando este lugar debería estar, de repente, vacío, con solamente la recepcionita, que hay dos personas, y ustedes en todos los lugares del distrito, para justamente prevenir esta situación. ¿Qué pasa si sucede un incendio, ingeniero? ¿Quiénes son los responsables? Ahí no van a decir, no, son los de la Unidad de Gestión de Riesgo, es la Jereza. Hay otros responsables que se buscan. Efectivamente, no, de frente no puedes culpar a nadie. Cuando ocurren incendios, es un proceso de investigación lo que toma su curso y su tiempo. Acá no es que yo... Ya hemos tenido tres incendios, a lo que va de la fecha, en el distrito. Entonces, uno de ellos fue con 11 familias afectadas. Entonces, todo ello, siempre hay que estar atento, atento a las recomendaciones. Nosotros más estamos enfocados en zonas más vulnerables, al momento, con este tipo de riesgos. Zonas más vulnerables, ingeniero, pero todos los lugares donde haya material combustible son, digamos, peligrosos, son de riesgo. No, totalmente de acuerdo. Pero yo hago la evaluación de riesgos. Tengo una cuadra, dos cuadras, construidos netamente de material inflamable, ¿no? Entonces, en la evaluación de riesgos, yo puedo identificar dónde tengo que poner mayor énfasis en cuanto al tema de prevención, manejo con estas poblaciones. Por ejemplo. Pero no estoy justificando la falta. Como te digo, toda institución pública o privada que cuente con de 20 a más, ellos tienen un supervisor de seguridad, que él es el primero que tiene que poner la alerta y nosotros estamos ahí. Ahora, yo le digo, en este lugar donde estamos, acá en su oficina, ¿hay material combustible? Por supuesto que sí, material combustible es esto, esto también, claro, la mesa, el papel, exacto. Mira, dentro de la clasificación, un extintor tiene ciertas características. Extintores de PQS, que son los que conocemos como ABC. ABC, ¿qué me dice? Un extintor ABC. ¿Para qué tipo de fuego se puede utilizar? Exactamente. Cuando me dice que es A, yo estoy hablando de combustibles líquidos, no tengo combustibles líquidos acá, tengo combustibles sólidos que merecen la madera. Exactamente. Entonces, pero cuando me dice fuegos tipo B, son fuegos producidos por los conductores eléctricos, por sobrecarga, un cortocircuito. Entonces, así va la clasificación de este tipo de extintores. Por ejemplo, en el hospital regional, ¿han hecho supervisión ya? Mira, en el hospital regional, específicamente no, pero te digo una cosa, ve, en casi la mayoría de estos establecimientos solamente aplica el extintor tipo de PQS, que es el extintor tipo ABC. ¿Está dentro de lo planificado? Ingeniero, ¿el extintor que se usa? Yo le pregunto, si es que han verificado, han visto. ¿Está dentro de lo que tenemos que dar cumplimiento, de cómo fiscalizar o...? ¿Y por qué tanta demora? Como te digo, nos hemos enfocado en las zonas más vulnerables, porque los tres incendios que ocurrieron lamentablemente fueron por esta zona. Y el riesgo de inundación, que es el riesgo que inclusive hubo un decreto supremo por el tema de lluvias intensas, todo. ¿Todos estos 10 meses se han enfocado solamente en eso? No, estamos trabajando en ello, estamos trabajando en ello y vamos a cumplir con todo lo que dice el programa. Estamos ahorita enfocados en la culminación de unos planes de prevención, ¿no? Que es para el distrito en forma general y eso involucra a todas las instituciones. Obviamente, como tú mencionas, no, si yo te saco 10 puntos, obviamente van a haber instituciones que todavía faltan, ¿no? Y así como sector privado, hay bastante que todavía faltan, obviamente, pero hay que ser... Pero tienen que dividirse el trabajo, pues está bien, hay que priorizarse alguna zona, la zona vulnerable, como se indica, pero hay que dividirse el trabajo. Creo que no lo están haciendo. No, sí, en reiteradas oportunidades que he dado una entrevista, le recomendamos a las instituciones que acudan acá, que acudan... Claro, acudan para qué, para que puedan obtener su certificado de defensa civil, ya, pero y si no, en tipo de las instituciones públicas, que ellos no van a solicitar, pero hay, como usted indica, de más de 20 personas que hayan, que ocupen un lugar y ya se necesita un sistema de lucha contra incendio. En este caso... No, necesitan un supervisor de seguridad. ¿Esas brigadas? ¿Las brigadas de las que se hablan? Las brigadas son parte de un plan de seguridad que involucra todo lo que es concerniente a la actividad que yo desarrollo y en base a ellos son mis brigadas. Ingeniero, ¿qué es lo que está faltando entonces para que verifique el hospital regional, de repente también este lugar de enfermedades de cáncer, para supervisar Jereza, el mismo local de repente del mercado de Clavero, ¿han verificado? Sí, lo hemos verificado, ya, este, intervención en conjunto con, hasta con la Fiscalía lo hacemos, en conjunto con ellos. Lamentablemente no nos abastecemos y eso está en evaluación, ¿no?, de que de repente ver la forma como podemos cumplir eso. Yo te digo una cosa, lamentablemente, y lo digo así porque, este, crear conciencia en la población no es como ir yo a una ferretería y comprar un equipo mismo de extinción y decir que con esto ya estoy seguro. No, no es así. Crear conciencia en la población es la manera como prevenir y trabajar. No se trata de cumplir el requisito, sino de aprender a tomar conciencia. De aprender y tomar conciencia. Yo programo a veces, por ejemplo, capacitaciones. Entonces, este, si no, si no le digo que es obligatorio, a veces por voluntad propia no lo hacen. Ahora, con Jereza, con Jereza se puede, ¿cómo es que se, qué van a hacer? ¿Van a tomar alguna acción con el hospital regional? ¿Se puede emitir algún informe? ¿Hay alguna especie de llamada de atención, sanción? No, de todas maneras, de todas maneras. Este, tú que lo estás mencionando ahora, puntualmente con estas entidades, este, vamos a priorizar y, este, de repente, del programa que tenemos, este, pasarnos a esto. Pero también es llamada la atención para ustedes, porque, digamos que... De todas maneras, como te digo, el trabajo no es solamente tener, este, como dice, En el, hay una escala de prevención de accidentes, donde el primer punto, precisamente, involucra al comportamiento. O sea, es una pirámide. No es que yo lo inventé, nada. Es una pirámide que te especifica cuáles son las medidas de control en seguridad. Y, lamentablemente, lamentablemente, el primer involucra al comportamiento, a la actitud. Y crear conciencia en la población, eso toma su tiempo, de diversas maneras, llegarle, meterle el chip acá, que esto tengo que cumplir. Y por voluntad propia, no porque yo voy a ir ahora, me voy a ver obligado a cumplir, a venir. Muchas gracias. Gracias a ti, y acá estamos a disposición cuando usted lo... Muchas gracias. Gracias.